¡Un gato! Hostia macho Kondo está grabando ¡Vámonos sube! ¡Qué sombras tan inspiradoras! Quizá me campe otros Manu, tienes un gato en el coche ¡Hijo de puta! ¡En la chaqueta no! ¡En la chaqueta no! ¡Que me matas! Que soy alérgico, cabrón Yo también Como no ha encontrado nada en mi coche, te voy a joder Ya te lo he dicho Mira, mira, tío, las bolas ha puñado Ha puñado en el bolsillo Son mías, tío ¿Quieres un biberón? Se te van a caer todas, dale un biberón ¿Quieres un biberón, guapo? Vamos para ahí y luego ya miramos a ver Realmente tampoco he preparado ninguna puta partida ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Has pillado! Espera, hacemos algo ahí rápido y ya está El del género El del género Te metes el locker Quiero un respawn, ¿vale? Que sepáis ¿Me has grabado? ¿Me has grabado? Sí, sí Piedra, papel, tijera 1-0 ¿Estamos de acuerdo? Estamos contigo, ¿eh? Piedra, papel, tijera 1-1 Piedra, papel, tijera Empates Piedra, papel, tijera Es muy bueno, tío Equipo azul la patina Quiero irme y el sanitario de vuestro equipo me tiene que curar Un gusto mucho Vale 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 ¡He cazado un ciervo! ¡Has matado un reno! 1-2-3 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está por allí Por ahí me ha dado Ya lo he visto ¡Muerto! ¡Muérame! ¡Que estoy muerto! ¿Muerto? ¡No te disfrutas, Jota! ¿Vale? ¡Muerto! 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 ¡El NOSU! Vale Está en la casa Se irás de allí, ¿eh? ¡Muerto! 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 Gracias a mí. Además, me ha dado muerto a mí primero. Es igual. Ahí sabes qué tienes que haber hecho. Ahí con las 18 ráfagas. Ya, pero ¿hacia dónde? Porque estaba acojonado. Pero claro, cuando se empezó a dispararme, te estaba disparando a ti, disparando al noso al otro lado, que se me ha escapado por tu culpa. Porque ha habido una que la ha hecho así en el pie y ha hecho ¡uh! Y lo he visto que ha empezado a correr más por la ladera. Está ya yo por arriba a la derecha. No hay más que atacar. Uno, dos, tres... Gracias. Uno, dos y tres. Salgamos de aquí. Sí. ¡Ya! ¡Muerto! Vale, muerto. herido muerto herido herido muerto estás muerto, no puedes silbar ay putillas que os habéis quedado ahí, no, no, ha sido la segunda vez, yo la primera hemos subido para arriba si, pues subir para abajo es conmigo trolada esto no estaba en el guion si hombre, rompalo mirele más de tres espajas de llaval muerto herido vale le has dado a los cuernos, pero vale hostia me ha afeitao la cara te veo a garta, 150 metros está por la cebro alejado ¡Vamos a por Garza, a por Garza! ¡Vamos! ¡¿Con una escopeta?! ¡Vale, vale, vale! ¡Va a dar el cuerno! ¡Manu, Mat! ¿Eh? ¡Manu! ¡Muerto! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Maricones! Se suma només el cap ¡Alfons! Si te pones más cap aquí a la derecha ¡Está más claro! ¡Muerto! ¡Vale, vale! ¡Perdona! ¿Con que eres el médico? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡De propina! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Mejorazo! ¡Aplausos! ¡Perdón! Ah, ya te ha matado. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muerto! ¿Estás muerto? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Médicos! Se ha matado el fuego, amigo. ¿Quién? Me pico al darrere, porque allí había todo un pasillo. El veía, estica así, clac, clac, pom. Clac, clac, pom. ¿O no? ¿Voy contigo? Clac, clac, pom. Hostia, el diario, el diario es un peligro. Madre mía. ¡Oh, no! Que le he tirado por tirar, tío. Tenía apuntado. Va a pegar toda la yugulae, cabrón. Va a la izquierda. ¡Oh, muerto! ¡Maldito tú! ¡No llegáis, pussis! ¡Sacanistán se llamará casa de tú! ¡Sólo Jonás puede conmigo! El mismo equipo. ¡Oh, sanitario! ¡Putazo! ¡Mimieron en el culo! ¡Oh, Señor! ¡Mimieron en el culo! ¡Ahhh! ¡Muerto! ¡Quién cura al sanitario! ¡Por Dios! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Ahhh, la yugular! Se ha vengado de mi Manu, Manu, Manu Muerto Estas muertos los dos Vale, yo no ¿Te has metado? No lo has sentido, pero te has dado atrás ¿Yo? He matado el 4-3-3 1, 2, 3, 4 y 5 Y todo ha sido porque Kondo se ha dado la vuelta Que si no se caza a todos Yo porque he preguntado por el tut Por el tut y he visto el tut que se marchaba 1, 2, 3, 4, 5 Sanitario muerto Ah, vale Muerto 3, 4, 5 Está Nosu ahí, escondido Nosu Cristina es mi comodín Es que si no bajo el hopu Sí Muerto, muerto ¡Corre, Garta! ¡Corre, Garta! Muerta, eh! 1, 2, 3, 4, 5 ¡El! Sí, creo que sí Vengate Vengate ¿Dónde está? Dios lo, tío, lleva azúcar, es bueno ¿Llevas más, tú? Sí, llevo otro 1, 2, 3, 4, 5 Pero no sabéis ragan los partidos, ¿lo? No, no Con una red Ahí, y toda la mer, ¿no? Es culpa ¡El catebicho! ¡Hijo de puta! ¡Tío, me vacila! Tíralo hacia el aire No, pero... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! 25 metros en la diagonal en la esquina del bosque ¡Nos tenemos delante ya, eh! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Muerto! 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 ¡Ah! ¡Muerto! Corre, corre, corre ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Qué pasa aquí? Mira, voy a ser sanitario y yo ¡Oh! ¡Me estoy desagrando, por Dios! ¡Sanitario, sanitario! ¡Sanitario! ¡Sanitario! ¡Oh! ¡Oh! Sí, pero no me entienden pronto 1, 2, 3, 4, 5 ¿Lo ves al Yayo? ¡La venganza se sirve en plato frío! ¡Ay, ojo Dios! ¡Muerto! 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 No, tío, yo vi que te iba a hacer una pasquilla ya. Mira, está aquí. Ah, sí. Sí? Pues gracias a la pasquilla de Condu. Condu. Oh, qué grande, tío. Gracias.